En el minuto 3, con 30 segundos, se escucha de fondo una canción similar a las canciones de navidad. Escuchémosla de nuevo. Como sabemos, a Mike siempre le gusta esconder pistas sobre sus nuevas canciones, y como también sabemos, él prepara sus proyectos con mucho tiempo de anticipación. ¿Será esta melodía, estilo navideña, un spoiler de la nueva canción que tendremos de regalo para navidad? Eh, ¿será eso o será que me estoy volviendo loco? Ya veo referencias y curiosidades por todos lados. Ah, caray. Eso sí me interesa, eh.